100 días de oración Día 85 En el día que temo, yo en ti confío. Salmos 56, 3 Hoy viernes 19 de junio del 2020, oremos para que podamos ser más fieles y que podamos tener un corazón que siempre refleje la bondad de Jesús. Que nuestra vida sea consagrada a nuestro Señor cada día. Oremos por Manahouse, un centro de vida sana en el Reino Unido que planea iniciar un programa de convalescencia post-COVID-19. Oremos para que el gobierno local pueda aprobar el proyecto y que de esa manera muchos pacientes puedan también conocer de Jesús. Rogamos a Dios por el proyecto conocido como Movimiento de los Mil Misioneros. Sus centros de capacitación en el norte de Sumatra y en otros lugares analizan formas de continuar su servicio a pesar de la crisis. Que Dios permita que se abran puertas de oportunidad. No dejemos llorar por los miembros que han perdido seres queridos debido a la pandemia u otras razones. Cuánto sufrimiento vemos a nuestro alrededor. Que podamos ser apoyo para todas esas almas que sufren. ¡Gracias por ver!